Los tres tips más importantes para que puedas mejorar la comunicación con tu pareja. Comenzá las frases en primera persona. Así vas a evitar que tu pareja se sienta atacado o atacada y empiece a defenderse. En vez de decirle, por ejemplo, vos nunca me escuchás cuando yo te hablo, le podés decir, yo siento que cuando te digo algo vos no me prestás atención. Segundo, expresá tus emociones con respecto a una situación para que tu pareja pueda entender por qué te estás enojando o angustiando. Evita decir, a vos no te importa lo que yo te digo porque no soy importante para tu vida y reemplaza esa frase por, cuando siento que no me estás escuchando, me enojo porque siento que no soy importante para vos. Y tercero, evita las críticas y habla sobre tus propios deseos. Así tu pareja va a poder entender qué es lo que necesitas que él o ella cambien para que estés mejor. No le digas cosas como, sos muy egoísta, no me prestás atención porque lo único que te importa son tus cosas y modifica esto diciéndole, yo necesito que cuando te hablo dejes el celular a un lado, así siento que me estás prestando atención.